Esta transmisión ha sido posible gracias a usted, gracias a usted porque usted nos envió acá a Washington D.C., pudimos costear este viaje gracias a sus donativos, gracias a su apoyo, y también porque usted se convirtió en nuestro productor de campo, así le llamamos en los medios de comunicación, tan pronto llegamos aquí a Washington D.C. Y conocimos a grandes amigos que de pronto llegaron a decir, no sabe qué, pues vamos a echarles la mano, vamos a estar aquí viendo las tomas, viendo las baterías, revisando lo que esté pasando ahí con ustedes. Y bueno, pues quiero presentar, no sé si quieres venir por acá, Álvaro, ¿verdad? Álvaro que tenemos aquí, estuvo desde ayer echándole chingazos a la vida con nosotros, y pues estuvo también aquí, vamos, en todo este tipo de transmisiones, ¿qué nos puedes decir de esta cumbre, de tu asistencia aquí? Tú vienes de Nueva York, ¿no? Sí, de Nueva York. No, pues muy bien, venimos a apoyar al presidente y a Sin Censura también. Supimos que iba a estar Toño y Vicente aquí, vámonos para Washington. Sí, pues, aquí apoyando. Muchas, muchas gracias, también tenemos aquí Alberto, ¿no? Pásale por acá para que la gente conozca. Albert estaba deteniendo ahorita el tripié porque se nos está. ¿Qué tal? Buenos días, soy Alberto Muñoz, vengo de Memphis, Tennessee, vine aquí a apoyar al presidente, aquí a Toñito y a Vicente Serrano. ¿Y pues qué nos puedes decir de la cumbre, de lo que viste, del movimiento, de la gente? Bueno, pues mucho apoyo hacia el presidente y hacia nosotros los migrantes que venimos por un sueño y estar apoyando a los medios de comunicación y al presidente López Segurador y pues echarle golpes a la vida. Chingazo la vida. Chingazo la vida. Aquí se puede decir, aquí se puede decir eso, mi querido Alberto. Sí, sí. Pues sí, yo allá en México trabajaba en el Ciudad del Centro y el desgraciado de Felipe Calderón nos dejó sin trabajo y nos echó a la calle como basura. Y me tocó venir para acá, para Estados Unidos y ahora aquí estoy echando chingadazos, diría Toñito. O sea que esto es técnicamente reciente para Alberto, el haberse quedado sin trabajo después de un golpe, porque fue un golpe, un golpe violento a luz y fuerza del centro, después de que Calderón llegara ahí con sus esbirros y echara una de las compañías más importantes, compañías estatales más importantes de México, echar abajo. Pues Alberto, todo nuestro apoyo y qué bueno que aquí en Estados Unidos pudiste encontrar la oportunidad que no México, no los mexicanos, que Calderón, que los gobiernos neoliberales no te dieron. Sí, sí, pues es como algo triste para uno, ¿no? Porque uno tenía como su vida estable, ¿no? Y de repente te la cambian al mil y tienes que buscar para donde se pueda uno establecer. Luego, pues con hijos, con compromisos, pues es difícil la vida. ¿Tus hijos se quedaron en México o están acá contigo? No, me los traje para acá, así andan todos aquí en Tennessee. Bueno, pues mira, apoyo al Movimiento de Luz y Fuerza del Centro y apoyo a gente como tú, querido Alberto, ¿eh? De verdad, gracias. A Juan Velázquez, en estos momentos, usted lo conoce perfectamente, empresario, inmigrante mexicano. Juan. Buenos días, Toño. Buenos días, audiencia de Sin Censura. Y gracias a todos por hacer realidad el que Toño esté hoy aquí transmitiendo desde Washington. El equipo de Sin Censura, gracias a ustedes, sigan apoyando. Bueno, pues estamos aquí apoyando al presidente. Oye, hace frío hoy, parece que el presidente trae el buen clima. Ayer fue un día súper agradable. Y lo mismo en Nueva York, también fue un día súper agradable. Porque estamos en otoño casi viernes. Sí, pero los días anteriores que llegara el presidente estaba al lado. Y llega el presidente y sale el sol, el clima. No sé, no sé, es la buena vírgula que trae el presidente. Sí, exactamente. Es un día frío, con mucho viento. Le decía al público consentidor que ya llegaron nuestros amigos corresponsales de la fuente. Que por ahí vemos a otros que tienen frío y está por allá. No, yo no lo dije, ¿no? No, así es lo que... Ahorita que veníamos caminando... Hay un chillón ahí, dije. Sí, pero ahorita que veníamos caminando, dice, mira, ahí está Irving Chillón. Pero veníamos del otro lado. Y el que volteó fue el reportero del otro lado. No, nomás oyen chillón y todos voltean. Porque todos son. Les cae el saco, ¿no? Les queda el saco. Pero bueno, querido Juan, también te queremos agradecer a ti y a toda la gente que está aquí echándonos la mano, apoyándonos para sacar estas transmisiones. Porque son las transmisiones de ustedes, las transmisiones del pueblo. Así de sencillo. Y bueno, pues nos da mucho gusto que estés aquí con nosotros. ¿Qué sigue en la lucha? ¿En la lucha migrante? ¿Qué sigue en la lucha de los mexicanos acá en Estados Unidos? Pues vamos a seguir empujando. Desde aquí esto no para. Y yo creo que sigue creciendo el apoyo al presidente, como lo sigue creciendo en la República Mexicana también. Su popularidad sigue aumentando. Hace rato mencionabas un comentario. Digo, empezó bien, ¿no? Hablando bien de, no pueden ocultar el éxito de la cumbre ayer, pero termina diciendo que los tres estadistas. Ahí me parece un poco exagerado porque digo, ahí el que lleva las riendas es nuestro presidente con un 60, más de 60 por ciento de aprobación. Mientras los otros dos presidentes, bueno, el presidente y el primer ministro de Canadá, tienen un 30 por ciento de aprobación. Digo, pues los estadistas, digo, es nada más para, son los comentarios decidos, ¿no? Es para equilibrar, para que no quede como que el gran triunfador de la cumbre es México, sino que también tuvimos ahí a Biden, también tuvimos ahí a Trudeau, que todos amamos y etcétera. Sí, es el típico comentario de que el presidente no fue un éxito la cumbre, pero es el comentario, ¿no? Pero bueno, la gente se dio, se congregó aquí de varias partes de aquí de la Unión Americana para apoyar al presidente. Por ahí andan unos comentarios diciendo que las niñas del mariachi, que de acá, no, 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 no. Ellas son, es un mariachi, no son niñas, son adolescentes y unas ya señoritas estudian música, han formado el mariachi, ellas son voluntarias. Vienieron desde Nueva York junto con sus padres a traerle las mañanitas otra vez al presidente y reiterarle su apoyo. Me parece que esos que se inyectan las nachas, se inventaron por ahí que nosotros los de Sin Censura habíamos pagado el mariachi. Mira, con todo gusto, ¿no? Nos hubiera encantado hacer eso. Pero no, no, la verdad es que no pudieron pagar. Exactamente. No, 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 todo es voluntario, toda la gente de hecho cooperó para dar de comer a la gente que estaba aquí. La malitos. En la tarde hubo tortas, hubo de todo aquí, música, baile, comida, AMLO Fest en Washington. De verdad que se puso muy bien, Juan, y pues te queremos agradecer aquí por tu apoyo. Vamos a seguir transmitiendo, aunque sea una hora y media más aquí, lo que nos dé. Cuando hay temperaturas muy bajas, la batería también se baja muchísimo. Hace mucho frío, estamos ahorita a unos 7 grados en el otoño acá, 7 grados centígrados en el otoño acá de Washington, D.C. Sí, el viento está que no da tregua. Pero tenemos mucha información, tenemos mucho de qué hablar, así que le pido a mis compañeros aquí que se queden con nosotros. ¿Qué te parece? Y le pido a don David